Bueno, pues entrenamiento un poquito peculiar, hay que amoldarse a lo que haya, a las circunstancias que quizás no son los mejores que lo que tenemos. Sí, hombre, yo creo que como tú dices hay que adaptarse a todo. Nos ha pillado un temporal así un poco difícil desde el sábado del partido. Y nada, yo creo que lo que ha dicho el míster, que en una semana no creo que afecte al equipo. Si esto, pues, en una de las otras semanas, pues es más difícil. Sí, no estamos jugando todo el día en el pabellón, pero yo creo que la semana se ha llevado bien y hemos hecho lo que había que hacer, yo creo. Con respecto, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Hemos visto jugar un fútbol tenis? ¿Qué ha consistido el trabajo de hoy? Hombre, los días previos al partido, pues tampoco se baja un poco la carga. El día fuerte fue ayer que hicimos gimnasio y luego un poco de físico y después de eso, pues se baja un poco la carga. Y la verdad casi un poco tocar el balón y adaptarte tampoco se podía hacer mucho, pero más o menos es lo que está, vamos, previendo el trabajo. Condiciona, bueno, sobre todo en el tema táctico y eso sí que condiciona un poquito la preparación, ¿no? Sí, hombre, claro, aquí no puedes trabajar lo que se quisiera. Por eso hay que, pero como tú, como te he dicho antes, pues es una semana un poco atípica y hay que, pues, hacer lo que se puede y después afrontar el partido del sábado como una final porque es lo que nos toca. Ya después de tres semanas sin conseguir la victoria ya hay que dar un paso adelante. Importante, sobre todo el tema de la racha, es importante que sois dos equipos que quizá lleváis unas semanas un poquito más bajo de lo que se preveía, solo dos puntos se separan. Bueno, sería muy importante sacarlos dos puntos ahí porque se quita a un rival, digamos, entre comillas, en esa lucha. Claro, es que somos rivales directos, yo creo, ahora como está la tabla y es un partido muy difícil porque el alcohol con el Miranda siempre se ha dado un poco mal. Y vamos allí, pues yo creo que, como te he dicho, con tres semanas que no conseguimos la victoria, ellos están igual y hay que aprovechar el momento de que los pillamos un poco bajos y nosotros, pues, con más confianza que nunca, yo creo. Para mañana la idea es venir aquí también. Sí, sí, se ha comentado un poco que vamos a volver aquí, hacer un trabajo ya, como es previo día de partido, pues, haremos estiramiento, soltaremos y, no sé, mucho más, pero sí lo realizaremos aquí. ¿Y en cuanto al viaje? Pues está programado para el sábado, pero viendo esto creo que salimos mañana, que se dará la convocatoria y mañana viajamos para allí para que no nos pille un poco llegar tarde. ¿Te aprovechará la oportunidad para entrenar aquí en el golcón, ya que no hemos pisado hierba hace muchos días? Ya no, eso ya no te puedo decir, pero de momento lo que sé es eso, la convocatoria aquí y poco más. En lo personal, llevabas tiempo sin jugar, te tocó jugar el peor día, quizás, no el día de la nieve. Bueno, ningún día es el peor, siempre que se puede salir unos minutos, pues, hay que aprovecharlos y lo que tú dices, que haga un tiempo sin entrar y, bueno, yo ya estoy entrenando y a disposición del míster. Cuando pueda salir un rato, pues, intentar aprovecharlo y a seguir entrenando, a ver si hay más oportunidades. Decía el míster en el mercado de Navidad que no hacía falta fichar porque hay muchos jugadores que están teniendo pocos minutos que vienen pidiendo paso. Me imagino que eso para los que estáis en esa situación también es importante. Bueno, la competencia siempre es buena, que venga, pues, encontramos gente mejor, pero, bueno, también hay que ser un poco egoísta y decir, pues, si viene menos gente, pues, a lo mejor tengo más oportunidades, que a lo mejor no es así, porque tú tienes las oportunidades que te mereces y que muestras entrenando. Por eso que, en realidad, eso es anecdótico, yo pienso que somos bastantes en plantilla, si vienen más, pues, mejor y si no, pues, estamos suficientes y yo creo que trabajando bien, yo creo que podemos subir al equipo arriba. Comentaba aquí, Gerard, otro día en rueda de prensa que es muy importante no caer en ese juego que suele acelerar Corcón y que a veces desquicia a los rivales. Sí, eso hemos comentado un poco, que no hay que entrar en su juego y hay que hacer nuestro juego sin protestar, sin entrar en un juego sucio y yo creo que haciendo nuestras cosas, yendo a nuestra parcela, pues, yo creo que podemos sacar partido, no hay que entrar en su, como tú dices, que es un equipo que va fuerte y que a lo mejor protesta, además. O sea, o te intenta sacar del partido y no hay que entrar ahí.